Oye, ¿sabes a quién también me gustaría ir a ver el sábado? A Mamma Mía, el musical de Mamma Mía de Arte de Cancún. ¿Eso es el sábado? ¿Dónde va a ser? Ahorita vamos a platicar con ellos. En el Teatro de Cancún. Teatro de Cancún, sabadito. Oye, pues qué chido. Fíjense que para los amantes de la película, ¿por qué hay fans de la película? ¿No checaste la película del musical? La verdad, la he visto por pedacitos. Entonces hay gente que no la ha visto completa. Vale la pena verla. La he visto por canciones, ¿no? Porque es por pura rola, ¿no? O sea, por cachos, ¿no? Pero quien la quiera ver entera, pues el sábado. Está padre la historia de Mamma Mía. Si usted no ha tenido la oportunidad o los chavitos que no la han visto, pues yo creo que vale la pena. Y en obra musical, aún más. Sí, bastante. La historia está súper padre. Y me imagino que en obra de teatro mejor aún. Y en italiano, ¿no? Mamma Mía. Mamma Mía. A ver, Mamma Mía. Mamma Mía. Igual cuando te enojas, Mamma Mía. Ah, ¿para eso lo ocupan? ¿Para el Mamma Mía es de sorpresa o cuando te enojas? También Mamma Mía, así como que te enojas. Mamma Mía. Como que te frustraste de algo y dices, ay, Mamma Mía, así. Oye, y podrías presentar en español y luego en italiano a quienes nos acompañan hoy de Arte de Cancún, de la obra de teatro musical Mamma Mía. Ok. Hoy nos acompañan la obra musical de Mamma Mía, no se lo pueden perder. Hoy nos acompañan la ópera musical de Mamma Mía en un volopotete per de Queen Atázcate. ¡Bravo! ¡Bravo, italiano Francesca Lama! Yo era celoso, me daba igual Que todo aquel que te mira es mi peor rival Me posto mal por primera vez Dejando a un lado el trabajo Yo era un chico bien Un sentimiento así Es nuevo como tú No puedo ser Que me deje Que me deje No vayas desemociones Sé que tu amor es mí Caí con todo entre tu piel Algo de charla y sonrisas Directo a tus pies Y que paso y fui para ti Solo una niña podría haber ya sido así No sé que me das No sigas y te vas No sigas y te vas Mi escapado Porque tu amor no suena No salgas y te vas No salgas y te vas Pasión es de que tu amor es mi Salí con chicos de alguna vez Duraban solo unos días, nunca más de diez Pienso en sábado era mi virtud Eso cambió justo el día en que llegaste Ahora ya lo vi, el mundo va a ir a ver Hoy soy así, cambié por ti, lo voy a ser No compartas tus pasiones Deja tu amor en mí No compartas tus emociones Deja tu amor en mí No compartas tus emociones Deja tu amor en mí ¡Bravo! ¡Beso! 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 Lo quitaron cuando iban a darse el beso ¡Beso! 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 ¡Sí! ¡Beso! 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 Ya quisiera ella, ¿no? Yo la he visto así ¿Se parece también mucho al personaje de la mamá? Sí Ah, muy guapa ¿Cómo le hiciste para entrar? Ya no sabía que estabas en obras musicales Bueno, no, en realidad no es la primera vez que hago este tipo de... ¿Es la primera vez? Sí, para mí sí es la primera vez. Bueno, también hicimos casting, o sea que sí me gané mi... Tu lugar. Mi lugar. Lo que pasa es que todos ellos son estudiantes de arte de Cancún y se preparan y todo. O sea, por eso hace un momento vimos a ellos que están ahí echándole ganas y se están preparando para que vayan a ver arte de alguna forma con Mamma Mía allá en el Teatro de Cancún. Entonces tú eres dona. Yo soy dona. ¿Qué es la mamá, no, compá? La mamá. Que es la mami de la chica que ahorita pues estaba cantando. O sea, la mamá de ella. Exactamente. Mamá suya de ella, ¿no? Suya de ella, sí. Suya de mí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy España. Así es mi nombre. ¿Qué nombre es España? Yo soy Manolo, oyele. No callamos chile. Y él, la paca. No, ya. Bueno, soy Sofí en la obra. Soy la hija de dona. Y pues yo soy la que arma todo el... Merequetengue. La pachanda, ¿no? Algo así. Sí, sí. El punto es encontrar a mi papá. Todo gira alrededor de eso, alrededor de la boda. No me veas así. No, yo no soy yo. No, yo creo que no. Se parecen, pero no son. Gira alrededor de eso la historia. Entonces, sí, esperemos que vaya. ¿Y tú eres? Yo soy Yilse. Mi nombre es Yilse. Y, bueno, hago el personaje de Ali, una de las amigas de Sofí. Entonces, yo la apoyo en todas las aventuras. En las maldades, ¿no? Claro. Y a ver, ¿por allá? Bueno, yo soy Vanessa y pues soy ensamble igual, pero pues hacemos de todo. Un buen personaje, ¿no? Sí, ensamble es muy bueno. Pero es el más popular. Ese güey, yo ya lo había escuchado. Por acá atrás. No, felicidades, qué padre. Hermano. John. Y, pues, eh... ¿Y tú hablas español? Yo soy Born. James Born. Y John. John, güey. Yo lo hago. No, yo hago el personaje de Chili, que es el amigo de Sky. Al igual que soy alternante de Sky. No digas marcas aquí, este, por favor. Ni restaurante de malecón. No lo digas. Sí. John. Y luego Chili, y luego dijo Sky. No. Oye, no. Oye, corta. Señor director, nos van a cobrar. Dí cielo azul. O así se llama él. Así se llama el personaje, Sky. ¿Y él quién es? Toda la Copa América en vivo. Y en exclusiva. Mi personaje se llama canal de televisión. De deportes. De deportes. Por cables de paga. De paga. Con toda la Copa América y la Copa de Oro en exclusiva. Y no se pierdan el programa. No, ya, en serio, ya. ¿Tu personaje cuál es? Chili. ¿Pero qué haces? ¡Oh, qué chili! Él es el mejor amigo. Hay refrescos. Chili con carne. Él es el mejor amigo de Sky. ¡Ah, no, ya! ¡Hórramo! Y tú, Sky, a ver, dime después ya. Bueno, yo me llamo Boris. Y tengo buenas promociones. Yo me llamo Boris y tengo el papel de Sky. Soy el novio de Sophie. Y, pues, bueno, llego a Grace y me enamoro de ella. Y ahí se arma una historia de amor. ¿Y tú quién eres? Yo nada, yo no hago nada. Yo pensé que era el papá, ¿no? De la canaca será. No, pero el papá natas que aquí viene. Es acá el del billullo. ¿Tú eres director? No, no, no. Yo soy coordinador de arte de Cancún. Ah. Este, la parte artística la hace Luis de la Garza. Él es el director de teatro. Muy bien. De la Garza, Garza, Garza. De la Garza, de la Garza. ¿Y tú, tu función es ser? Como productor. Productor. Productivo productor, sí. ¿Pones el billullo? Pues, si no lo pongo, lo consigo, pero... Vamos, compadre, guarda tu cartera y lo guarda tu cartera porque lo vas a ir consiguiendo. Sí, sí, pero hay que recalcar que ese es un trabajo de todos porque en la escuela los alumnos también pues hacen su parte. Así como nosotros hacemos la parte de coordinación, cuando es un montaje de escuela, pues entre todos vemos, vendemos boletos, hacemos rifas y todo para que salgan. Pues es que es parte, ahora sí que es parte del arte. Cuando se está empezando, cuando uno está estudiando, pues hay que conseguir recursos, ¿no? Ya cuando sean famosos, ya no van a querer venir a Tascu. No, ya no van a venir, no. Ni a ti. Exactamente. Oye, estaría bueno que, pues, quienes quieran igual integrarse, ¿no? Así como ellos, de todas las edades, estamos viendo, pues, que se conecten al Facebook y que ingresen a la página de Arte de Cancún, a los datos. Por ahí tenemos una serie de datos para que puedan aprender, compadre. Yo me he dado ahí una vuelta con ellos y la verdad está bastante padre. ¿Cómo? A ver, ¿una vuelta o estudias ahí? Bueno, o sea, estoy estudiando, pero casi no voy porque me regaña a ver. ¿No va? No me regañas a ver. ¿Cuántas veces he ido a clase, señor director? Así efectivas como en tres meses. Sí. Como dos. ¿Cuántos? Un 10%. La neta, ya la neta. A ver, dos, cuatro, seis. ¿Un 20%? Como diez meses sí hay. A ver, entonces ya llevas tus clases. En tres meses. Con razón le salen viendo sus sketches, no manches. Más cuando hay que jotear y le sale. Sí, ese le sale mucho. ¿Ya está tomando esa clase? Bueno, esas me las da particulares. Ah, no es cierto, no es cierto. ¡Ay! Ahí está la información a ver. Pero qué padre, porque fíjate, al igual que mi compa, al igual que ustedes, hay gente que le puede servir incluso para su desarrollo personal, ¿no? Claro, claro que sí. Y eso es padrísimo. Ah, perdón. O a Fran, tú también, Fran. Esa es la sección amarilla, para reencontrarse. Por ejemplo, mi compadre Alex, Fran, Yurem. ¿Ya vieron a Yurem? Un aplauso para Yurem que nos salió. ¡Yurem! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Yurem! ¡Salvación! ¡Gessis! ¡Se hace, se hace! ¡Gessis también! Oye, deberías invitar a Francesca para que los sketches lloren. Ella no. ¿Ella es buena? ¿Te gusta llorar? ¿Te gusta llorar? ¿Cómo le haces? Es que se consigue unos novios. ¡Se pellizca! ¡Claro que no! Para llorar, no es cierto. Oye, no, pero estaría bueno que de repente fuéramos para que tomáramos ahí una clase, compadre. Dices que regañan, ¿no? No, sí regaña, ¿eh? Sí regaña, ¿eh? No, pero es parte de, ¿no? Yo creo que es una buena preparación. Lo que pasa es que tienes que tener disciplina y constancia para... ¿Les enseñan a respirar y todo eso? Todo. Bueno, ya respirar para cantar y para bailar, sí. Y ya uno debe de saber si no se mueve. ¿Cuándo, qué día de la semana toca la clase de besos? Ah, este... Lunes, lunes. Lunes. Los lunes, los lunes. Creo que ni hay clases los lunes, mentiras. Oigan, vamos a ver entonces los datos nuevamente de Arte de Cancún y de Mamma Mía. Platíquenos rápido para invitarlos a que vayan a Arte de Cancún y que vayan a la función también. Por favor, vayan a vernos este sábado. Son nuestras funciones ya de cierre de taller. Quedó muy bien el montaje. Está súper bien hecho, de veras. Es el sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde y a las 8.30. Son nuestras únicas funciones por el momento. Espero que les guste. De verdad, tiene muy buen nivel. Y pues también vengan a pertenecer a Arte de Cancún. Es algo muy padre que les va a cambiar la vida, como a todos los que estamos ahí. Es teatro musical, de verdad, con maestros excelentes, de mucha capacidad, de mucha experiencia y profesionales, sobre todo. Muchas gracias. A ver, un aplauso para ellos. ¡Vamos a Mamma Mía! ¡Vamos a Mamma Mía! No se lo pierdan el sábado. Muchas gracias. Y promoviendo el arte aquí en Atáscate. Y ojalá que podamos todos compartir y convivir también con ustedes. Mira, hasta las manitas ahí salieron en la pantalla. Y les traje... Vámonos, porque fíjate... Les traje unas cortesías para que... ¿Regalemos? ¿Cuántas traes? Seis. Seis. Tres dobles. Tres dobles. En el compasel de una vez. Los primeros tres que digan la frase Mamma Mía. Ah, bueno, sí. Mamma Mía y no... ¿Qué pasó? No, pero ya queda. Es un secreto entre ustedes. Ahí está, compasel. Los tres primeros que digan, quiero ver Mamma Mía, compadres, se lo ganan para que vayan al Teatro de Cancún el sabadito y vean el arte que está haciendo Arte de Cancún. Muchas gracias por los regalos. Gracias. Muchas gracias.